Si pudiera caminar, estaría triunfando en el escenario. ¡Ya, mamá! ¿Quién te crees que eres? Nada. No me creo. Soy. Beatriz Dubiño. Ya mejor vive tu presente, mamá. No puedes seguir viviendo en el pasado. En el presente no tengo nada. Solo te tengo a ti, mi vida. Ah, qué linda eres. Tienes que romper mis ilusiones, ¿verdad? Siempre. Yo estoy harta de vivir así con ella, pretendiendo que todo esté igual que antes. Cuando tu mamá se fisuró la cadera... Eso fue un accidente. Yo no tengo la culpa. ¡Ojalá nunca hubieras manejado borracha entonces! Cuando dos años de Gloria se fueron... No tienes los pies en la tierra. Ese muchacho te está usando. Y por eso se acerca a ti. Un gran amor suyo. Para acercarse a mí. Estás loca. ¿Qué queda? ¿Quién? ¿Cómo quién? Yo, Mónica, la beba. ¿Quién más va a ser? Tormento. ¡Mónica! ¿Cómo escapar? Voy a cuidarte. Y vamos a ver juntas tus películas. Te quiero mucho. Mujeres asesinas.